Padrecita querida Madrecita querida Mil perdones te pido Si por esta traidora Te dejé en el olvido Y ya ves madrecita Con lo mal que ha pagado Solo tú me comprendes Solo tú me has amado Vuelvo a ti madrecita A llorar en tus brazos Y a curar si es posible Mi alma yete a pedazos Vuelvo a ti madrecita A llorar en tus brazos Y a curar si es posible Mi alma yete a pedazos Vuelvo a ti madrecita A llorar en tus brazos A curar si es posible Mi alma yete a pedazos Mi cuchita linda Mi cuchita linda Madrecita Ella es falsa Y a curar si es posible Mi alma yete a pedazos Mi alma yete a pedazos Mi alma yete a pedazos Y a curar si es posible Mi alma yete a pedazos 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 Gracias.